Joel y Randy en México Suena y les tengo que decir, estoy muy emocionado de tener reggaetón aquí en México Suena porque no hemos tenido a muchos representantes de reggaetón y es más, este año ustedes son los únicos. Esto se debe sentir padre, me imagino, ¿no? Eso es así, Rodrigo, de verdad, como dicen ustedes, muy chido, muy padre. Buena onda. Buena onda, buena onda. De verdad que para nosotros es un orgullo porque hemos visto varios de los programas ya por internet y hemos visto lo de Televisa y es un escenario grandísimo. Han pasado las mejores estrellas de la música latina y para nosotros pues ser los representantes de la música urbana, de la música reggaetón, pues imagínense, es un orgullo saber que somos los primeros antes que Daddy Yankee, antes que Wisin Yandel, Joel y Randy, de verdad que estamos muy, muy, muy contentos y vamos a dar el 100% en ese escenario. Y bueno, yo quisiera saber, ya van a lanzar este disco el 4 de junio, ¿no? Según tengo entendido en toda Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo se sienten ansiosos por saber qué va a pasar? Nos costó mucho hacer estos temas, son temas comerciales, esto es un Joel y Randy maduro, un Joel y Randy ya que saben del negocio, o sea, no estamos filmados con nadie, estamos independientes, es un poco cuesta arriba, pero ya está el futuro y el internet nos ha ayudado a nosotros mismos ser nuestras propias disqueras, nosotros mismos nos manejamos, saludo a Pompey Vallejo, nuestro manejador, que es tremendo, esto es una obra de arte, tienes que comprarla, no lo piratees, o sea, que nosotros te pirateemos toda la música, el pre-dosis, el dosis, he dicho, compra este bebé y póngalo completo y disfrútalo con su niña, que esto tiene letras buenas, esto lo puede escuchar todo el mundo. Buena música de reggaetón aquí en México suena, compren el disco. Buena música de reggaetón aquí en México.